Embarques el Patón Gómez aquí y allá más rápido con Flash. Ahora cubriendo toda la Inglaterra para darle un servicio más rápido. Con la calidad y seguridad del Patón Gómez entregamos puerta a puerta en toda la República Dominicana. Seguridad y confianza es nuestro lema. Este es el éxito de nuestro trabajo. Gracias a ustedes, embarques el Patón Gómez aquí y allá más rápido con Flash. Gracias.